Son 106.5 Exclusiva en el Sol de la Tarde Yo dije exclusiva No, te dejo música Vamos arriba Bueno, miren señores En mi primer tema Yo quiero contar La historia real De lo que pasó con el diputado Héctor Félix Félix Esta mañana lo conversaba con Ángel En Buenos Días RD Lo colgué en mi cuenta de Instagram Arroba Jiménez Pedro 27 Pero lo voy a ampliar un poquito más Aquí en nuestra casa De Sol de la Tarde Mira El diputado Héctor Félix Félix Recibió una llamada Del amigo Juan Maldonado ¿Dónde estaba Juan Maldonado Cuando llamó A su ex colega Amigo Socio No sé Tendrán ellos que explicarlo nuevamente Pero amigos ¿No? Estaba en una villa En el este En Punta Cana ¿Con quién estaba Juan Maldonado En el este? Estaba con José Alejandro de la Cruz Morales Alias W Que no es el W Que se mencionó En el caso de César Emilio Peralte El abusador este es otro Wander o W Así le decían a esta persona Que tiene una orden de extradición En el país Por parte de las autoridades De Estados Unidos De manera muy especial De Puerto Rico Que era el destino principal Donde él Según las autoridades Llegó a mandar Más de 5200 kilos De droga En menos de 5 años Estamos hablando De 1075 kilos Por año Eso es mucha droga País Del cual Él fue deportado Hace unos años Y aquí en República Dominicana Ya él había sido apresado Como el Ministerio Público Ha narrado Y había sido puesto en libertad Por tribunales dominicanos Juan Maldonado estaba Porque ya sabía Le habían alertado Quien yo no sé De que Se iba a producir Un allanamiento En donde Iban A requisar Su morada Y que lo iban a apresar A él A él Y a esa persona Pedida en extradición Que le acompañaba Que hoy está preso Igual que Juan Maldonado En la DNCD A la espera De presentarlo Ante las autoridades En una acusación formal Que el Ministerio Público Ya está trabajando ¿Qué ocurre? Como él manejaba La información Llamó a su amigo El diputado Héctor Félix Félix Y le dijo Que fuera a buscarlo A Punta Cana No fue como dice El diputado Que le dio una bola Porque para dar una bola Hay un concepto Hay elemento constitutivo Yo te encuentro En el camino Yo estoy en el este Y tú Oh César Tú estás aquí Llévame a Santo Domingo No Usted estaba en Santo Domingo Fue a Punta Cana Recogió sus pasajeros Y los trajo Amparado En la inmunidad Diplomática Que usted tiene O parlamentaria Inmunidad parlamentaria Que usted goza Por su condición De legislador Y Que según la Constitución Dominicana Usted no puede ser Apresado Si no es En flagrante delito Mientras Esté abierta La legislatura Cierto Cuando La DNCD Y las autoridades De la DEA Y el Ministerio Público Iniciaron los operativos Que los planificaron Y alguien hizo Lo mismo que hicieron Con César Emilio Peralta Y le alertaron Que venía eso El hombre agarró Y se desgaritó ¿Con qué planes? Yo no sé Eso lo determinará El Ministerio Público Ahora Él llega El diputado Y los recoge Vienen de camino Viene W Viene Según tengo la información El contador De la Dirección De Comunidad Digna Que viajó Con el diputado Allá El director administrativo El director administrativo ¿A quién aboca? A su jefe A su superior Llegan allá Y montan a W Y montan a Juan Los dos Uno pedido Extradición Y el otro Y el otro Con una orden De arresto Sobre sus espaldas Que él lo sabía Vienen de Punta Cana Un lugar teniente Porque ustedes saben Que el crimen organizado Tiene células regadas Dispersas por todas partes Como el átomo Se reparten partículas Le informa Tengan cuidado al regreso Que en el peaje de las Américas Hay un retín Tiene ya un tiempo precioso Con el teléfono intervenido De Juan Maldonado Y de otros personajes Que estaban allí Pero como eso no era una improvisación Era un trabajo bien fino Muy bien elaborado Que felicito a las autoridades dominicanas De verdad Porque no se les escapó Ningún detalle Y cuando digo ningún detalle Es ningún detalle Los oficiales dominicanos Los de la DEA Funcionó la inteligencia Funcionó la inteligencia De la DNCD Funcionó Cuando le cogen la llamada Raudos y Veloce Había un equipo preparado Por si venía el plan B Y todas las posibles salidas De ese recorrido Que venían haciendo Juan Maldonado Y el diputado Héctor Félix Félix Más W Que venía con ellos Wander Pedido en extradición Poder interceptarlo Cuando le interceptan Automáticamente Se dirige un equipo élite A la carretera Mella Y es donde interceptan Al diputado Todo el mundo mano arriba Yo soy diputado Tranquilo Yo soy diputado Tranquilo Investigamos allá Y se lo llevan Como bien contó el diputado Hasta ahí él no ha hablado Ninguna mentira Incluso quiero saludarle Porque él En un gesto De gallardía De transparencia Está diciendo Me despojo Y eso es plausible Eso es plausible Ahora No fue una bola Ahí si usted está mintiendo Y que me desmienta La DNCD Pero si tú y yo estamos En un restaurante Y tú y yo estamos En alta vista Y vamos para la capital Los dos Y yo te traigo Y yo te digo Pedro Voy a dejar mi vehículo Me voy contigo Es una bola Pero si yo voy a buscar En alta vista No es una bola Ok Hay algo programado Y por algo yo fui a alta vista Porque se te dañó el vehículo O porque tú no quieres manejar O porque te emborrachaste O la razón que sea Dios me libre ¿Verdad? Entonces Esa fue la realidad Él viajó desde aquí Hasta Punta Cana A esa villa Donde estaba W Y Juan Maldonado Los traía Pero la inteligencia efectiva De la DNCD ¿Qué tiempo duró preso? ¿Qué tiempo duró retenido? Duró cuatro horas Cuatro horas Porque cuando llega allá a la sede Que ya ellos verifican Que es un diputado Lo ponen en libertad Pero le incautan el vehículo Pero hay un elemento Que a mí no me convenció Del Ministerio Público Atención Jerry Berenice Yo la verdad que Vamos a ver Todos los días Aprendo más De la lógica jurídica Y de los conceptos jurídicos Cuando yo conocí De la Constitución La Constitución aclara Un legislador No puede ser apresado Cuando la legislatura Este abierta Salvo Que no haya sido Capturado En flagrante delito Es que ahí no hay flagrancia Perdóname Porque se está persiguiendo Un hecho Se está persiguiendo Una persona Y de que lo pueden acusar A él De obstrucción A la justicia Por haber cargado Por haber cargado Con una persona Entonces Si lo agarran En el proceso mismo De cargar la persona Para sacarlo De la posibilidad De captura Hay flagrancia Ahora hay un elemento Hay flagrancia Hay un elemento Que Jenny Por eso Jenny dice Él va a ser investigado Sí, sí Muy contundente La declaración de Jenny Y nos vamos a ir Por la vía Que corresponde Porque Él Es un diputado Es un diputado Y como es un diputado Tenemos que ir Por la jurisdicción Que le corresponde Ahora Yo finalizo diciendo Independientemente De lo que ha dicho El diputado Esta es la verdad De lo que ocurrió allí Ustedes saben Que yo no invento Estamos llamando a Pirrin Cuando yo le digo Ocurrió así Es porque yo tengo De fuente primaria Como se desarrollaron Los acontecimientos Y es como Les estoy contando Ahora Tiene que decir Con claridad meridiana El diputado O las autoridades Si El diputado Félix Acudió En solidaridad Con un amigo Desconociendo Completamente Lo que Se cernía Ese es su testimonio Dos Si fue en calidad De ex compañero De partido Ex compañero De bancada En la Cámara De Diputados O si fue Como socio Son tres escenarios Que están sobre la mesa Y que Tienen que ser aclarados Por el bien Del diputado Por el bien Del país Y por el bien De la lucha Contra el crimen Organizado Cierro diciéndole Hay 25 órdenes De extradición En el país Nada que ver Con políticos Salvo este caso De Juan Maldonado Todo tiene que ver Con crimen organizado Para que no se hagan Aquello mental De que van a llevarse La gente Del pele de presa No Es por narcotráfico Con acontecimientos Delitos Que se le viene dando Seguimiento Desde el año 2016 Y que culminaron En los arrestos De esta semana Y que continuará Durante el fin de semana Además de la mención Del diputado Pirrín Además de la mención De Juan Como ex diputado ¿Hay algún otro Legislador en el expediente? Según mi fuente Y las informaciones Que manejo No Porque se habla De un senador Vamos a la pausa Regresamos Pero me descartaron Esa posibilidad